La patrulla llora y grita una señora Quien dispara estas horas La noche domina pero se mira en la esquina A cuatro personas que están en una piscina Pero de sangre Les cortaron la lengua y las manos Con cuerdas y alambres Ya te saben las reglas Tú no escuchas ni miras Así que tampoco hables Y ahí viene Y a todos nos llega la hora Para el que tiene Y tiempo de sobra Que se comporte Porque es plata o plomo Así se cobra Así se cobra Y ahí viene Y a todos nos llega la hora Para el que tiene Y tiempo de sobra Que se comporte Porque es plata o plomo Así se cobra Así se cobra Las calles arden Dice Brian Juarez Círculo pequeño No confío en nadie Amistad es larga Es como Manny Rangel Cuando está difícil Le rezo a mi ángel Muchos conocidos muertos Son en la cárcel La chota cuestiona Pero nadie sabe Dios nos perdona Pero no la calle El que vio o escuchó Es mejor que se calle Pues si no está afuera Matan en la cárcel Así me toco vivir Y así me voy a morir El peligro me persigue A veces pienso en huir Pero me quedo aquí Nadie me saca de aquí Aquí me voy a morir Y ahí viene Y a todos nos llega la hora Para el que tiene Y tiempo de sobra Que se comporte Porque es plata o plomo Así se cobra Así se cobra Mi cuadro es chico Como te lo explico Que soy de México Que nunca me aguito En Dala radico Soy vato sencillo Tengo afilado el colmillo Me junto con puro lobo Que sabe que pedo El man y ya sabe Aquí no hay misterio Los coyotes Aullan en el cerro Amigos en el cementerio Otros haciendo tiempo No miento Soy sincero El respeto de calle lo tengo No me olvido de donde vengo Y sé pa' dónde voy Si la muerte me lleva Y no cumplo mi sueño Vuelvo como un alma en pena Arrastrando cadenas A empezar de nuevo Vuelvo como un alma en pena Arrastrando cadenas A empezar de nuevo Y ahí viene Y a todos nos llega la hora Para el que tiene Y tiempo de sobra Que se comporte Porque es plata plomo Así se cobra Así se cobra Y ahí viene Y a todos nos llega la hora Para el que tiene Y tiempo de sobra Que se comporte Porque es plata plomo Así se cobra Así se cobra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!